Y el día de ayer, el día de ayer se confirmó, mire, el ayuntamiento de Tlaquiltenango le pagó, el presidente municipal le pagó a estas personas que habían sido golpeadas y despojadas de un morral, famoso morral, que contenía presuntamente, no lo sabemos, pero dicen que tenía sesenta y un mil quinientos pesos, que era para el pago de más de diez familias dedicadas a la cosecha de jícama. Bueno, pues la presión que hicieron estas personas funcionó y ayer el alcalde les entregó la mitad, con la promesa de entregarles la otra mitad el próximo ocho de enero. Estas son las imágenes, luego de que, como le habíamos informado aquí, se reunieron ayer, el presidente se reunió con una comisión de vecinos, de ciudadanos afectados, a puerta cerrada, no nos permitieron el paso, dijeron, no, no, espérate. Espérate hasta que acaben. Oiga, pero queremos saber, sí, pero no, no puedes entrar. Oiga, pero sí, se necesita saber qué es lo que está ocurriendo ahí. Pues total, que no dejaron. Ya salió el presidente municipal y reconoció, reconoció que pues se va a pagar con dinero del erario. Bueno, primero vamos a escuchar a uno de los afectados, José Luis Soto Quintana, quien dio a conocer el acuerdo y confirma que les pagaron ya la mitad, en tanto, se hacen las investigaciones. Entonces, mientras se resuelve la denuncia que se ha presentado ante las autoridades, pues ellos están sin dinero, puede tardar en que les paguen, y por eso dijo el presidente, con dinero público, les resarció este robo del que presuntamente fueron objeto de parte de la policía. Vamos a escuchar a este afectado que nos comenta este acuerdo, José Luis Soto Quintana. Pues se me va a regresar el dinero, pero ahora sí que nos vamos a, ya la demanda ya está, vamos a proseguir, va a proseguir hasta el final. ¿Cuándo le van a devolver el dinero? Eh, ya nos entregaron ahorita la mitad de dinero, ajá, y el 8 me entregan la otra mitad. ¿Se le entregó el presidente? Sí, el presidente me entregó el dinero. ¿De su dinero le dijo de dónde era? Pues es de, es del ayuntamiento, es del ayuntamiento y, y ahora sí que ya, ya, lo bueno que ya nos hizo justicia, ya, ya dos, dos personas, servidores, que van a, van a ser, ahorita separados de su, de su labor, no sé a dónde los vayan a, a poner a trabajar, pero, pues, tiene que, ahora sí que, eh, pues, separar a los demás que, sí, conforme vayan las investigaciones, tienen que, que separar a los demás elementos. Es lo que dice el afectado, él es el representante de todas estas personas, a quienes ahora les va a repartir ese dinero, y el 8 de enero van a recibir la segunda parte. El alcalde, en su momento, declaró que, pues, en tanto se resuelve la investigación, y dadas las necesidades que tienen estas personas, bueno, pues, con recursos del municipio, decidió entregarles ese dinero, 61 mil 500 pesos en total. Lo estamos haciendo como un apoyo, dijo, con el compromiso, de que avanzado el proceso, y teniendo el resolutivo final, ese dinero será devuelto, en caso de que resultara favorable hacia quienes hicieron esta denuncia. Eso fue lo que dijo, que si ganan la denuncia, les podrían devolver los 61 mil 500 al ayuntamiento, aunque también reconoce que es un proceso largo, y a lo mejor se va más allá del año, y ya no le toca a su administración recibirlo. Eso fue lo que dijo, e interrogado más bien respecto a si eso es una aprobación, una aceptación de la responsabilidad de los policías, dijo que a ellos no les toca resolver este tipo de situaciones, pero que, pues, la policía de todos lados, en todos los municipios, y en general, en el estado de Morelos, pues, no tiene buena imagen la policía. Sin embargo, él considera que es una oportunidad esta, así lo dijo, de, pues, poder reivindicar a los elementos policíacos. Cualquier cuerpo policial es negativa, pero, bueno, aquí la idea, yo lo veo por el lado contrario, ¿no? Es la oportunidad de recuperar una imagen que se ha tenido históricamente, al ser servidores públicos con calidad, con respeto, y sobre todo, pues, servirle a la población. Pues, ahí está el tema, pues, todo el mundo quedó contento, bueno, los ciudadanos quedaron tranquilos, contentos, el presidente ya lo escuchó usted, y queda la investigación, las razones, y los policías que cometieron esta situación, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Dicen los afectados que estiman que por lo menos cinco o seis de ellos fueron quienes participaron en este asunto, de los cuales solamente a dos dijeron los van a suspender, no a todos. Recordará usted que le compartimos un comunicado ayer de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, donde decía que acompañaremos a los ciudadanos, no permitiremos que la corrupción permee nuestra sacrosanta corporación. Bueno, y luego, ya pasó una semana, y, pues, ahí están trabajando los policías. ¿Quién fue el que se llevó el morral? ¿Tienes la foto del que se llevó el morral? A ver, vamos a ver si la producción nos recupera ahí esas imágenes tremendas, impactantes, en donde sí llevan el morral ahí cargándolo, echan a la patrulla, y después resulta que ya no. ¿Cuál morral? Mira tú, pues, lo que estás diciendo. No había nada, no había nada. Y ahí estaba supuestamente el dinerito. Este es un asunto que se tendría que esclarecer. No termina aquí, en el tema de que dicen nos robaron y tengan, pues, ya se los reponemos, porque entonces, bueno, ¿qué pasa con la justicia? Mire, ahí están las imágenes, y por ahí tenemos la captura del hombre que, ahí está, mire, ahí está, clarísimo, lo avienta a la patrulla. ¿Y qué pasa con las investigaciones? La Comisión Estatal Segura Pública nos dijo, sí, sí, vamos a esclarecer, pagará quien tenga que pagar, esto es inadmisible, estamos para defender al ciudadano. Bueno, a ver, pues, si la investigación, no hay todavía detalles, dice el presidente, no, pues va a ser bien larga, a lo mejor hasta ya ni nos toca. Imagínese, todavía le falta un año a ese gobierno, y una investigación con tanta evidencia, con tanto testimonio, podría no estar definida en un año, imagínese. Y, desde luego, el dinero, pues, el dinero lo aportó todo el pueblo de Tlaquiltenango, y merece el pueblo de Tlaquiltenango una explicación, y que le digan qué va a ocurrir con los probables responsables de este asunto, sobre todo porque son servidores públicos, son funcionarios públicos, son quienes cuidan a los ciudadanos. Entonces, ameritaría algo más que decir, bueno, ya, pues, no hagas solas, ten tu dinero, y ya, ahí muere, ¿no? ¿O qué le parece a usted? En fin, ahí dejamos ese asunto.